¡Buenos amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá edición. Seguimos sin cuarentena, se me acaban los insumos, hay que reciclar todo lo que tengas antes que muera. Igual me pongo bonita, ahí me hago mi menjunje para grabar digna. Bienvenidos a Cocina Sin Mamá. Si eres nueva por aquí, vení, o sea, puedes suscribirte, compartir la página, cocinar juntos, que esa cocina siempre va a estar on fire. Viendo en la refri lo que está por morir y rescatarlo, encontré varias verduritas y tenía quinoa zancochada. Entonces decidí hacer quinoa verde. Se me vino el antojo del arroz con pollo, pero no tengo arroz y no tengo pollo, pero tenía quinoa y verduras. Hay amarillo, culantro. Entonces decidí hacer esta versión para acá los amigos vegetarianos, pero si tienes carne, métele tu cara. Tengo mi aceite con cebolla roja picadita. Vamos a ver qué tal sale. Le voy a agregar aquí amarillo. Tengo esto de aje amarillo, no encontré nada más. Y una cucharada de ajo molido. En total, ese aje amarillo habrán sido tres cucharadas. Una de ajo y una cebolla roja. Vamos a dejar que sube por cinco minutos. Voy a agregar medio vaso de chela. Y obviamente si te queda, te lo toman. Dejamos que hierva y ahora le vamos a agregar un cuarto de taza de culantro. Agarré un culantro que estaba por morir y lo he licuado. Y ahí está. Uy, ese olorcito empezó a salir. Ya, le vamos a poner pimiento picadito. La cantidad que tú quieras. Y como esto lo voy a hacer con quinoa ya cocida, que está aquí. Entonces solamente voy a poner el pimiento que se coza un poquito porque ya zancoché mis verduras. Si tienes tus verduras crudas, puedes poner choclo. Yo no tenía choclo ya. Le voy a poner zanahoria y un montón de alberjitas. Vamos a poner una pizca de comino. Y pimienta. Como no tengo choclo, tengo garbanzos cocidos. ¿Por qué no, amigos? ¿Por qué no? Ya, guau. Un poquito. Y vamos a agregar la quinoa. Vamos a revolotear todo. Uff. Ya está. Yo pese un chorrito de caldo. O agua. Igual las verduras están ahí. Caldo de lo que tú quieras. De verduras, de pollo, de lo que quieras. Voy a dejar que reduzca este caldito. Y ya estamos. Dios mío. Sí o sí, esto va con una salsa criolla a base de cebolla, culantro, ají amarillo. No tenía ají amarillo, pero le puse limón. Medio limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite vegetal. Y tienes tu quinoa verde con verduritas. Y salsa de cebolla. A poco a poco. Si querías ponerle pollo, antes de todo, tienes que cortar tu pollo en trozos. O sea, más rápido es pechuga. La cortas en trozos, la adoras y la metes junto con el aderezo. Y ahí esperas que se haga. Ya está. Mil formas de hacer quinoa. Todas las puedes encontrar en mi canal. Esta es una nueva que he improvisado y ha salido buenaza. Así que nada, espero que te haya gustado la receta. Y a vosotros. Mua. 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 Gracias.